sí 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 estoy escuchando la la emisora un saludo para todos en cabina ustedes saben que realmente todo el que mete la pata boca un batallero que decir por aquí que decir vaya realmente cuando la misma me escribe temprano me dice mira le montamos una pila yo le digo y me mande el vídeo pero al final por favor si ustedes van a hacer una palomería pero cuando él me manda el vídeo de lo que dijeron entonces yo tengo una nota aquí donde yo le digo a él tú te pasa a ti o sea ustedes lo que son son unos frescos y le llamo la atención por eso le digo que no deberán hacer eso o sea ellos me están diciendo que van a hablar mal de él yo lo que estoy yo pues no parado porque al final ellos van a hacer lo que le dé la gana siempre y por más que uno diga esto que los otros sonidos yo le dije que traten de bajar la intensidad pero cuando él me manda el vídeo real de lo que él habló en televisión es que entonces yo me paro en 30 igualito que creéis y tengo una nota de agua y que se la manda y él me dice no pues usame qué sé yo qué pero entonces yo va a querer mandar nota de voz para alegar ignorancia lo que no es porque al final tienen un problema pero si el hombre yo tengo la conversación completa y se la mande haciendo lo mismo porque también le han mandado la nota y me pregunto no 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 le mande la conversación completa él manda una nota y manda a la otra pero acuérdate que una nota es la la contesta de una nota anterior si yo yo prácticamente se pusieron a ganarte cuando porque ellos lo dijeron como como en su no sé qué querían atrás de eso pero cuando vieron la reacción de las redes sociales de que lo subieron y venga el de me lleno es que él se acerca a mí y me dice mira martian es lo que tú y yo que no es personal que se yo que es que le juntamos una pila es que él me tira después que hace porque la reacción que causa mira a los poques lo subió y eso se regó pero dile que no es personal que si yo te digo merma o sea es que tú no puedes tocar la familia crey si tienen alfa de vuelta y media y es diciéndole huevero no tienen que ofender su mamá ni su papá ni su hijo ni mandarlo a que se yo que con su mamá siempre siempre